Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, muchos son los destinos que están siendo vinculados a Juan Mata. Sin embargo, las dos opciones que baraja el habilidoso media punta son continuar en la Premier League o regresar a la Liga Santander. Y de hecho, según marca concretamente, los equipos que más seducen a jugador asturiano son el Leeds United y el Real Betis Ballon-Pied. Y del interés del cuadro de Manuel Pellegrini en el Internacional Español, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, a mí, haciéndolo, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues lo dicho a sus 34 años, el ya ex centrocampista del Manchester United quiere firmar el último contrato deportivo de su carrera. No obstante, el mismo medio señala que el propio Mata se ha mostrado dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para facilitar el pertinente acuerdo con las entidades mencionadas. Y otras opciones que se interesaron en el ex valencianista eran más exóticas, por decirlo de alguna manera, como el Al-Hilal de Arabia Saudí o el Adana de Mirspor de Turquía. Pero eran destinos que no le atraían en absoluto, así que por lo visto a Mata el dinero, bueno, entre comillas le da igual, prefiere tener un sueldo más bajo para poder seguir compitiendo en Europa que irse a una liga exótica a jubilarse en los últimos años de su carrera. ¿Y qué es lo que considero yo? Pues que en el caso del Real Betis podría ser un fichaje muy interesante, podría ser un suplente de lujo, por ejemplo, para Nabil Fekir. Es un jugador que puede actuar también por banda izquierda, así que Juanmi también podría tener un buen recambio en esa posición. Así que lo dicho, polivalencia, técnica, experiencia, un sueldo más bajo que el de estas últimas temporadas en Old Trafford. Conoce perfectamente la liga, evidentemente. Así que lo dicho, a mí es un jugador que siempre me ha gustado, que siempre he considerado que ha estado un pelín infravalorado. Técnicamente es una auténtica locura y lo dicho, teniendo en cuenta que el Real Betis va a disputar varias competiciones la próxima temporada, pues está bien poder contar con jugadores veteranos que quizá no te aguantan al 100% los 90 minutos de partido, pero que cuando reciben el balón pueden ser diferenciales los minutos que pueden estar en el campo. Así que mata al Betis, yo lo veo fantásticamente bien. ¿Y cómo lo ves tú? Evidentemente te leo en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.